No siento el aire, no puedo respirar Porque siento tu silueta por detrás del cristal Porque sé que eres tú, respiro en todos tus coros de luz Eres la musa de mi inspiración La diosa griega de mi resurrección Eres califrigal y compañera ideal Mi rival, rival en el amor Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Bajo mis labios y tu rima en la complicidad Camarero, trato, copas, vamos a brindar Hay amor para dar, no sobra para empezar Para crear amor universal Eres la musa de mi inspiración La diosa griega de mi resurrección Eres califrigal, mi compañera ideal Mi rival, rival en el amor Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Dibujas patios y espirales que no pueden ser Tengo sé, tengo sé Eres la musa de mi inspiración La diosa griega de mi resurrección Eres califrigal, mi compañera ideal Mi rival, rival en el amor Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Dibujas patios y espirales que no pueden ser Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Y es que la boca que recorre mi piel Dibujas patios y espirales que no pueden ser Recuerdo así es que tu voluntad Tengo sé, tengo sé Tengo sé de ti ¡Gracias por ver!